Mucho movimiento, mucha gente se está acercando al sector de los ovinos porque... Y comienza el remate, que es siempre lo más importante para el cabañero, demostrar la venta de su genética. A cargo de la firma Sáenz, Valiente Bullrich y compañía, la raza Texel, saca sus animales a la venta. 95.000, 1, 9, 5, 2, 95.000 pesos la cuota y vendimos. ¿Cien la última? Gracias, igual, 95.000 y vendimos. 95.000 pesos por esta borrega, 4 dientes con cría, primer premio reservado, 95.000 pesos. 55, 55, 60, gracias, igual, 5, 5, 1, 5, 5, 2, 55.000 pesos la cuota y vendimos. Por 60, te espero si no bajo, no, 55.000, 1, 2, 5, 5 y vendimos. 55.000, un aplauso por... Por esta hembra 4 dientes, 55.000 pesos la cuota de 7 cuotas. 35.000 pesos y va vendido, pensé que iba a ser mucho más plata. 35.000 pesos, 35.000, 35.000, 1, 2, 35, 40, gracias, igual, 35.000 y vendimos. 35.000 pesos por esta borrega, 4 dientes de Javier Aliendro, Cabaña, La Soñada. Ahí salió entonces 35.000 pesos la cuota. 30.000, 1, 2, 30.000 pesos y vendimos. 30.000 pesos bajó el martillo Luis Trelón por esta oveja, 6 dientes, con cría de Pampa Mía, 30.000 pesos la cuota. 30.000 pesos por esta borrega, 4 dientes de Cabaña en Librao, 30.000 pesos se los lleva Cabaña San Rafael para Mendoza. 35.000 pesos por esta hembra 2 dientes de Freire, de Cabaña Don Ángel, 35.000 pesos la cuota. 30.000 pesos por esta hembra 2 dientes de leche, primer premio y campeón de Cabaña La Soñada, 30.000 pesos la cuota. 60.000 pesos la cuota por esta hembra, dientes de leche, 60.000 pesos la cuota. 50.000 pesos por esta hembra, dientes de leche, 50.000 pesos la cuota de 5 cuotas. 15.000 pesos por esta hembra que está en sociedad entre Braulio Badié y Alejandro Domecq, 15.000 pesos la cuota. 40.000 pesos por esta hembra, dientes de leche, de Cabaña en Tezón, 40.000 pesos la cuota de 7 cuotas. 32.000 pesos la elección, la cuota, vamos a ver cuál eligen, de Cabaña La Penca. Se llevan una sola, eligen y ahí se va, 32.000 pesos la cuota de esta hembra, 7 cuotas de Cabaña La Penca. Estas fueron las ventas de las hembras. Y ahora se viene el turno de los machos en esta segunda nacional Texel. 30.000 pesos por este macho de Cabaña Igni Brau, 30.000 pesos por este macho de Cabaña Igni Brau, en 7 cuotas. De Cabaña Pichima y Cono, 30.000 pesos la elección entre estos dos borreos, dientes de leche, ese se va, 30.000 pesos la cuota de 7 cuotas. 25.000 pesos por este borreo, diente de leche, de Cabaña Pichima y Cono, se lo llevan a 25.000 pesos, Raza Texel. 20.000 pesos este macho de Cabaña Igni Brau, 20.000 pesos sale la cuota. 25.000 pesos por este carnero, 8 dientes, de Cabaña San Rafael, 25.000 pesos. 20.000 pesos la cuota de este machito Texel de Cabaña El Angelito, dientes de leche, 20.000 pesos este machito Texel. Realmente una linda exposición que hemos tenido, que nos han convocado como casa martillera, la asociación de Texel. Y hoy nos toca acá en Jesús María, donde aparece el productor, aparece la gente donde quiere empezar a invertir en genética. Y bueno, hace mucho hincapié, sobre todo en las razas, como te dije, que quiere empezar a cruzar un poco, a ver la posibilidad de empezar a convertir carne, producir carne, no producir grasa. Entonces, bueno, nos encontramos con estas razas que por ahí salen un poco más flexibles en cuanto a venta, ¿no? Yo te diría ya dos o tres años que se está metiendo muy fuerte el ovino. Habíamos tenido años atrás donde la enana por ahí no tenía su valor, donde había perdido un poquito de prestigio el tema ovino. Pero hoy por hoy se viene metiendo muy fuerte, por eso es como te decía, que la gente empieza a buscar un poco en el ovino las cruzas. Quiere empezar a producir carne, no dándole tanto hincapié a la lana, sino a la carne, producir. Y bueno, yo creo que es muy rentable. Hay que trabajar un poco más, hacer un poquito más hincapié en el ovino. No es como por ahí la vaca, como quien dice, no, el ovino tiene otros recursos, pero bueno, con poquito se puede tener una majadita y creo que trabajando un poco nomás es muy rentable el tema ovino. Qué interesante que estuvieron las ventas, qué gran resumen que fue esta segunda exposición nacional Texel. Casi 20 cabañas estuvieron presentes, algunas nuevas, que son muy, muy residentes, con poquitos animales, pero estuvieron aquí presentes. ¿Te parece? Te propongo, Pablito, y les proponemos a ustedes, que en otros videos vamos a tener notas con esos cabañeros. Exactamente, y síganos en las redes. Súmese, suscríbanse acá abajo y también denle la campanita ahí para poder seguirnos y que les lleguen las notificaciones. Esto es Patagonia Sur Sur y Modo Obis. Hasta la próxima. Chau. Gracias. Gracias.